Se da la partida de la segunda del programa. Ha sido retirada del partidor el número 4, Quince Pérez. Toma la punta, Anzac. A su costado, Lady Fabiana, que iguala y domina. Abierta, comenzó a ganar terreno, Arancota. Mucho más abierta, Pulga Atómica. En el grupo, mejorando la chilcanita, también metálica. Muy cerca se aprecia Asana. Recorrido los primeros 300 metros, hay pelea en la delantera con Lady Fabiana. Junto a ellos, Anzac. Por el medio, metálica y por dentro comenzó a progresar la chilcanita. Por el lado de afuera, lo hace Sana. Mucho más abierta, Arancota y Pulga Atómica. Ingresaron a C a los últimos 300 con Anzac en la punta. Metálica, segunda, en el tercer puesto, la chilcanita. Cuarta, Sana. Faltando exactamente 150 para la meta, Anzac marcha en la punta. Anzac, cuerpo y medio, Sana pasa al segundo lugar. Anzac, primera, segunda, Sana. Tercera, metálica, llega a la meta. Cuarta, mensajera. El quinto lugar para la chilcanita. Luego, Pulga Atómica. Gana la segunda carrera del programa. El número tres, Anzac, con Juan Eugenio Enríquez. ¡Gracias! ¡Gracias!